¿Qué es la certificación de los estudios de la Corte Suprema? ¿Cuál es el grado de la patología que tenía al momento de la operación? Ya se terminó con la primera parte, que es la histopatológica. Estamos esperando los resultados y ahora queda que el 28 del corriente mes a horas 9 se hará la extracción de ADN por parte del menor. Esto significaría la extracción del cuerpo, la exhumación, perdón, y poder corroborar si es que lo que se está analizando en Buenos Aires le corresponde o no a quien en vida fuera el menor ensogallo. ¿Qué, digamos, esto lo pidieron en ambas partes o un seguro? Esto es no solo pedido de parte, sino por una orden del juez Mario Martínez a fin de determinar y darle mayor veracidad a todos los estudios que se están realizando y de confirmar o no la posición que tienen en defensa, tanto el doctor Paliza como el doctor Copari, con lo cual quedaría certificado si lo que realmente tenía al momento del examen quirúrgico el señor, el menor, era o no una peritonitis, y si es así, bueno, se verá cuál es la calificación realmente legal que le corresponde a los imputados. ¿Hay expectativas sobre esto? Todas las expectativas están impuestas sobre estos exámenes médicos porque al ser los peritos de la Corte Suprema de Justicia ya no habría objeción que formular respecto a la veracidad o no de lo que se está manifestando.